Arreglos florales comestibles es el resultado de un repostero cubano que para lograr su éxito pone en práctica las palabras de Einstein. Obdulio Fernández es un repostero cubano capaz de crear arreglos florales comestibles con sabores a frutas variadas. Las confituras pueden permanecer a temperatura ambiente por tiempo prolongado sin corromperse ni llamar la atención de insectos como las hormigas. Bueno, se siente muy emocionante porque realmente, como dijo Einstein, el éxito está basado en tres cosas. Ser el primero, ser el único y ser el mejor. Y entonces, bueno, pues aquí estamos tratando de reunir las tres cualidades. Entonces yo trabajo especialmente con el producto de Obdulio. O sea, yo adorno todas mis donas con las grajeas, con las flores de Obdulio. Y entonces siempre voy a donde está el porque, ya te digo, es el único, el mejor y sus productos me encantan y quedan muy lindos. Fernández es profesor de inglés, pero incursionó de manera autodidacta en el mundo de la repostería hace unos 10 años. Se define a sí mismo como un no renacentista, pues asegura que no utiliza tutoriales ni referentes en internet, además de crear sus propios moldes y horno. La inspiración y un arduo trabajo de cuatro horas diarias permiten generar verdaderas obras de arte, a partir del empleo de técnicas de pastizaje y materias primas como el azúcar, colorantes y saborizantes. El secreto afirma, es en haber descubierto su lugar en el mundo y convertir un talento insospechado en vocación de servicio. Con información de la Oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.